¡Suscríbete! Todos tienen diferente descripción Para muchos es un mar de sentimientos Para otros enamorarse es un error La última vez te pregunté Me dijeron que el amor es un loco Que se pasa de ser simple y sencillo Que al final puede ser peligroso Pero qué broma tan grande fue vivir Las dos llorando por ti Yo pensé que sabías amar Y eres como un pedazo de metal Tu corazón es de goma Tu mente es de plástico Solo mirabas en mi posición Tú no sabes nada del amor Tú no sabes amar No, no No Tú no sabes nada del amor Tú no sabes amar No, no No Tú no sabes No, no No, no Oye No sabes nada Yo sé que te gustó Corazón de Roma Llegó la gente Te pregunté Me pregunté Me dijeron que el amor es un loco Que se pasa de ser simple y sencillo Que al final puede ser peligroso Pero qué broma tan grande fue vivir Las dos llorando por ti Yo pensé que sabías amar Y eres como un pedazo de metal Tu corazón es de goma Tu mente es de plástico Solo mirabas en mi posición Tú no sabes nada del amor Tú no sabes amar No, no No Tú no sabes nada del amor Tú no sabes amar No, no No Tú no sabes No 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 ¡Mili! ¡Ja! Tú sabes ¡Qué bombo! ¡Hey! Tú tienes corazón de goma Tú tienes corazón de goma Tú sabes de lo mejor ¡Corazón de goma! ¡Te jabón! ¡Te rebotamos!